México, Brasil, en Suecia, creen que alrededor de 30.000 jóvenes están involucrados en el crimen organizado. Probablemente necesitemos unos 20 o 30 años para solucionar el problema si empezamos hoy. El año pasado tuvimos un récord en Suecia. 63 personas murieron en tiroteos durante el año. Fue la cifra más alta que hemos tenido en la historia. A la una abrimos este dosier y le agradezco especialmente porque la temperatura es gélida. Yo he dicho antes, me he equivocado, no era el Congreso sueco, era el Europarlamento, lo han visto, evidentemente. Ustedes sí que son inteligentes, pero ahora allí está ni más ni menos que Alberto Escorcia. Repito, le agradezco mucho el esfuerzo. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Sikker. Gracias. Aquí reportando está la de violencia en Suecia que ha sido alarmante por la cantidad de hechos violentos en la última semana, Iker. Nos han dicho, Alberto, que se están tomando medidas a nivel de ejército. Esto en España ha causado expectación porque dices, bueno, Suecia, si me cuentas un sitio idílico en el imaginario popular y colectivo, es Suecia. Y de repente nos llega el ejército en las calles para la violencia de las bandas y zonas no-go, zonas donde no se puede entrar. ¿Qué hay de verdad, Alberto? Bueno, en realidad ahora se ha pedido asistencia al ejército para tareas de inteligencia y para las tareas de desactivar explosivos. Todavía no hay tropas en las calles, pero justamente hoy se está discutiendo el incrementar el estado de alerta aquí en Suecia para que se emblocaran más las fuerzas armadas y no solamente el ejército, sino también la armada. Y es además, como bien relatas, esta forma idílica de vivir que todavía existe en Suecia ha sido interrumpida por estos hechos de violencia que son, que están llegando aquí al centro de Estocolmo. Aquí donde estoy es el centro neurológico, donde está la vida política, pero también donde se vive la vida de noche, los restaurantes, las fiestas, y ha sido muy traumático para los suecos que de pronto están sanando en un sitio y alguien lanza una granada. Y además, déjame decirte que lo que presentaba en la introducción de 30.000 miembros del narcotráfico, que en su mayoría son jóvenes inmigrantes. En México tenemos 100.000 trabajadores del narco en todo el país. Y en proporción, en estadísticas, es muy grande lo que está pasando aquí en Suecia. Y me recuerda lo que pasó en México hace 20 años, cuando justamente el ejército comenzó a entrar en labores. Y creo que si el error se repite, va a ser igual de catastrófico aquí en Suecia, Iker. Zonas no go, lo hemos oído aquí en Francia, lo hemos oído en diferentes lugares de Europa. ¿Existe? ¿Es una realidad? ¿En el idílico paraíso sueco hay sitios donde la ley es otra y donde no entran las autoridades? Y digamos, es una autarquía, es un movimiento propio que tiene sus propias leyes, mandatos y, por supuesto, también la desconexión con el resto del país. Es así, Iker. De hecho, hay muchas zonas en las afueras de Estocolmo. Por ejemplo, Chista, que es una comunidad muy grande de inmigrantes, donde curiosamente está el Silicon Bali, está la sede de grandes tecnológicas. Pero al mismo tiempo, los vecinos son en su gran parte inmigrantes de Afganistán, de Siria, de Irak, de Somalia. Y que, como bien dices, la policía no entra. Es muy difícil que la policía entre, se hacen tan grandes disturbios. Pero además, todas las formas tradicionales del gobierno, porque estas migraciones, particularmente a la de Somalia, la de Afganistán, llegan no solamente con sus problemas, pero también con sus estructuras sociales, que son paralelas a la ley y donde las autoridades, pues como no existen, no hay un Estado de derecho, hay ausencia de Estado, son reemplazadas por estas formas tribales de gobierno. A diferencia de la migración latina o la migración de Ucrania, que llegó hace un año con 80 mil ucranianos, son zonas donde tiene su propio gobierno, donde no entra la policía y donde además hay una especie de economía paralela. La gente debe saber que en Suecia todo está digitalizado, no hay efectivo, pero en esas zonas hay formas alternas de llevar la economía que tiene que ver con las tradiciones árabes, con las tradiciones de Somalia. Y es muy, es como entrar a un planeta nuevo. Hay zonas donde, de pronto, hay suburbios suecos, muy alamericana, pero cruzando una calle, cruzando una avenida, es como si enteras a Bagdad. Literalmente hay gente con burkas, gente con sus trajes tradicionales, hablando árabe. Hay zonas enteras hasta afuera de Setocolmo donde no se habla sueco, se habla inglés o se habla árabe. Y es como si enteras a otro planeta. Y este choque cultural es en gran parte del origen del problema, esta falta de integración. Porque además, como llegaron dos millones de personas hace muy pocos años, ha sido una avalancha que yo creo que el estado sueco no está preparado, a pesar del gran aparato social que tiene, las ayudas sociales. Pero creo que está siendo rebasada Suecia y la violencia este año, pues llegó al centro de Estocolmo, a las zonas donde viven las clases medias. Lleva muchos años de la violencia en los suburbios, pero particularmente este año, aquí muy cerca de donde estamos, varios restaurantes fueron bombardeados con granadas, que ha sido como la gran diferencia este año. Es bastante traumático, porque además la sociedad sueca no está acostumbrada a este tipo de violencia. Es muy nuevo y tratan como de atajarla y pareciera que la entrada del ejército es la solución final. Pero justamente ayer se daba la noticia de que seis marinos suecos estaban involucrados en el tráfico de drogas. Y me recuerda mucho a los inicios de México y creo que hay que tomar mucha atención. Creo que la solución militar no es la solución. Se tiene que hablar más bien de la integración de estas culturas y de entender que el cambio climático, grandes fenómenos como los golpes de Estado en África, están provocando estas enormes migraciones y que van a aumentar en mi forma de verificar. Alberto, perfecta la crónica. Muchas gracias. Seguiremos muy atentos. Casi no lo podíamos creer, eran números de 17 baleados. En las últimas dos semanas, en corazón de Suecia, bombardeo, granadas a los establecimientos. O sea, hemos visto las imágenes de gente con fusiles con arma larga. Impresionante. Alberto, muchas gracias por el esfuerzo. Seguimos en contacto, amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Rubén Pulido con nosotros. Lo presentamos. Un auténtico experto.